Y se calcula el trabajo de expansión que ha hizo uno de agua en base gaseosa a 100 grados cuando pasa, cuando se convierte en agua líquida a alguna temperatura. Durante todo el proceso la presión es unos voltios. Supongo que el vapor de agua se comporta con un gas ideal, que el salario del agua es un kilogramos litro. Esos datos que dan hoy. Yo tengo idea. Esto es cambio de estado a presión constante. ¿Sí o no? ¿Quién es como una fórmula? Yo la fórmula que tengo es el trabajo en la de P por volumen final menos volumen inicial. Sí, eso es lo que tengo. Esa es la que está en el libro. ¿Cómo, cómo? El trabajo W es igual a menos P por V final. Está, mira, te voy a decir esto. ¿De 100, de 100? Está en la página... ¿De 100, de 100, de 100? Es 127. En el dibujito de dentro. Ahora, abajo está la 145 también está. ¿Y en 2? ¿145? Es que eso no lo ha explicado. Es que no lo ha explicado. ¿Dónde está? No, eso no es. No, en la 127, en el embolito... Pero está que calcúe el trabajo. Para un F, la presión constante es menos P por un volumen inicial menos 1. Presión, una módula. Volumen inicial, 22,4 litros. ¿Por qué? Porque... Porque ahora hay... ¡Ah! Es que está sin grau. No puede ser. Pero no lo voy a ocupar en el libro. No lo pasa. Para contar, ¿no? ¿20, de 50, de 52? Calculo por P por V igual a EMT. Como te dice que tienes un mordeado. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. También. Es que hay que... Debería que te va a ir al punto... Debería que te va a ir al punto de la ciudad. Se está lo poniendo y todo. Yo a doñarle. 30.58 si te falta un volumen el otro volumen como lo calcula con lo de la densidad el otro volumen la alta y 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